hola hola mis amigos cómo están en esta tarde estoy en una tarde ya cerca de anochecer me encuentro con los mascotas de aquí está enrique en pacheco con sus aliados de aquí con su grupo aquí tenemos a jolio rodolfo es ahora que pachico tenemos bueno vamos a llamar para presentar los nombres aquí tenemos el joel rodolfo también aquí tenemos un nuevo entribante que es jovencito es domine francesco francesco vamos todos vengan eso estamos con torco medardo trabajando la grada entrando a un estadio para llevar para asegurar a las ovejas allá tenemos a togo linago que no quiere bajar estar celoso pero ahí está venga todo allá tenemos togo linago y la niña micaela están dos mascotas más allá aquí encontramos con jolio rodolfo y erikin pacheco es el más anciano de todos y el más respetado y más famoso y popular de este barrio es la vida de rick en pachico así se alegra él alegrando la tarde con rick en pachico torco medardo y domine francesco el joel rodolfo también aquí para alegrar esta tarde tenemos un par de cabritas ya le vamos a traer para asegurar en el corral tenemos otras ovejitas acá otras ovejitas más aquí y la vamos a reunir toditas ya porque ya ha llegado la hora de dormir tenemos otra ovejita con cría así se alegran también los animalitos cuando ya están reuniendo todos para pasar la noche ya con seguridad estas mascotas son la seguridad para los animales porque también viene en la noche el lobo feroz que puede devorar a estos animalitos pero con estos perritos ellos cuidan y ahuyentan los lobos que pueden estar con tranquilidad estos animales aquí tenemos a un cabrito que se llama bartolo o bartos aquí tenemos la ovejita que se ha enredado en las redes de la cancha así también los humanos podemos caer espiritualmente en las redes del diablo donde podemos ser atrapados para la perdición pero la biblia dice que jehová es el pastor nada me faltará entonces él nos fortalece y conforta nuestras almas ahora sí ya están libres y contentas y acá tenemos otra amarrada pero lo vamos a llevar ya nos cae la noche no sé si pueden divisar aquí tenemos a las ovejitas tranquilos tranquilos y protegidas donde puede pasar la noche cuidado por esos cachorritos que son nuestros perritos ahí están las ovejitas bueno mis amigos espero que les guste para las próximas presentaciones de este video chao hasta pronto mis amigos chao hasta pronto mis amigos